¿MATEMÁTICAS DE LA FACU, DE INGENIERÍA? Sí. Dios mío, ¿qué te tomaban para saber? ¿Ejercicios o teoremas? No, era más que nada ejercicios. Ejercicios. Pero, digamos, ya... Eso de A es igual a B, B es igual a C, todas esas cosas... Digamos, eso ya, lógica y teoría de conjuntos y... ¿Lógica qué? Lógica y teoría de conjuntos. Lógica y teoría de conjuntos. Bueno, eso, ya junté un poco más avanzo en matemática y funciones. ¿Y funciones? Sí. Mi madre, no sé de qué me hablan. Bueno, oíme, y entonces... ¿Y en la primaria no? ¿Terminaste la primaria o la secundaria con un promedio de nueve? La secundaria. La secundaria. Yo obtuvo 91 puntos en el primer examen de ingreso a la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí estás ya con 91. ¿Cuánto hay que tener para entrar ahí, coche? Sí. Hay dos opciones. Opción uno, aprobar uno de los dos exámenes y después rendir un final. Ah. Opción dos, que es lo que yo voy a elegir. Aprobar los dos parciales con nota superior a seis. No tengo ni idea de qué porcentaje es. Ah. Y con eso uno no rinde el final. ¿Y ya vos no rendís el final? Ya tenés 91. Bueno. Ahora, yo te digo una cosa. Bueno, falta que... Cuando vos vas a rendir, ¿no? Estás en la facu, los chicos tendrán, ¿qué? ¿19? ¿18? ¿20? Y rondarán por esas edades. Más o menos. ¿Y te ven a vos? ¿Qué te dicen? Flaco, ¿qué hacés acá? ¿Te dicen? ¿Qué te dicen? Contá. Contame. Y bueno, la primera vez que fui a rendir, digamos, todos, incluidos los profes, los alumnos, absolutamente todos quedaron bastante sorprendidos por esto. Pero lógico que quedan sorprendidos. La gente... Yo no puedo creer. Y los que están acá tampoco. Y los que están en su casa tampoco. Porque no es muy común que haya chicos así que les guste tanto estudiar y que tengan tanta capacidad, viste, a tu edad. Tan brillante. Y cuando te recibas, ¿qué vas a hacer, Cochi? Y bueno... ¿Pero de qué te recibís? ¿Cuál es el título? Ah. Uno es Licenciatura en Ciencias de la Computación. Ajá. Y el otro es Ingeniero en Computación. Ah. Bueno, y después, digamos, vamos a hacer, digamos, las carreras. Digamos, los posgrados. Los posgrados. Ah, pensás hacer... Los doctorados y... Pero claro... ¿Y cuántos años... ¿Cuánto vas a tardar? Porque también un doctor de 14 años, la gente no sé si va a confiar. ¿Entendés? ¿Cuánto te va a llevar, Cochi, esto? No sé, el decano de la FAMAF me dijo que más o menos, digamos, terminaría la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Computación a los 17. ¡Guau! Y a los 21 ya tendría el doctorado. Sí. O sea, que a los 21 va a ser doctor en Ciencias de la Comunicación. Computación. Computación. Va a ser un hacker este chico, no puede creer. No, no. No, hacker no. Pero viste todas las cosas que pasaron en la compu ahora que se descubrió, qué sé yo, 300 mil mails de todas las embajadas, de todo. ¿Cómo habrá hecho el tipo? ¿Vos tenés ideas? ¿Podés decirle a los técnicos cómo es o no? ¿No? Y bueno, seguramente debió haber hecho un programa para hackear toda la seguridad, pero un programa más específico, no uno que bajó internet. ¿Te lo inventó él? Dios mío, ¿no? Algo así. Algo así. Qué bárbaro. Bueno, así va a ser siempre. Entonces, sus compañeros de curso, claro, son cinco o seis años más grandes que él. ¿Y qué idiomas hablas, Coichi? El inglés bastante bien y también hablo francés, italiano y estoy estudiando alemán también. ¿Inglés, francés, italiano y estás estudiando alemán? ¿Estás recién empezando? No, alemán empezó hace uno o dos años. ¿Dos años hace? ¡Ich liebe dich! Ich weiß. ¿Eh? Ich weiß. Ay, me dijo, José me dijo, ay, porque yo le dije te amo en Alemania y me dijo José. ¿Cómo me dijo? No, como diciendo ya sabía. Ya sabía. Ya sabía. Ya sabía. A ver si te ubicas, Rodolfo. Exacto. Exacto. . CC por Antarctica Films Argentina